Muchas gracias compañeros, en el estudio estamos ubicados en el mercado San Miguel del municipio de Choloma Cortés y vamos a consultar con las personas encargadas de las ventas y también los propietarios de ventas de carne que han sufrido un ligero incremento en la carne de pollo específicamente. Sí, el pollo ha incrementado en estos días, pero siempre seguimos manteniendo el mismo precio a 24 lempiras la libra, pollo fresco, ahí lo pueden ver, y la carne también se mantiene, a pesar que ha incrementado, todo ha incrementado en estos primeros días del año, pero siempre seguimos manteniendo el precio para el pueblo cholomeño. ¿Se ha luchado para que estos precios se mantengan aquí en los mercados? Se está luchando, pero vamos a ver hasta dónde aguantamos, porque el incremento a la canasta básica va para arriba y nosotros estamos tratando de mantenerlo para poder sustentar el día a día de nosotros y de los clientes que vienen y los visitan. Lo importante es que ustedes como locatarios del mercado están unidos, en cierta ocasión y querían incrementar el precio de la carne, se pusieron de acuerdo todos a no comprar carne, pues eso obligó a mantener este precio. Sí, correctamente, hemos tratado de mantener porque las ventas están bajas, entonces también vienen las matrículas y todo eso, esto disminuye la venta, entonces estamos tratando de mantenerlo para poder sobrellevar el tiempo día a día. ¿Cómo van los precios de las otras carnes? ¿Nos describe por pieza o la forma como lo venden, tanto la carne de res como de cerdo? No, la carne normal 60, ya piezas especiales, el lomo, pues ya ese cuesta un poquito más, pero ahí normal 60 lempiras, molidas 55, cerdo 40, 38 la chuleta, y ahí siempre manteniendo los mejores precios. A pesar que ahí baja en las ventas, pero siempre la clientela ustedes la tienen aquí en el mercado. Siempre mantenemos ahí, tratamos de mantener el cliente porque si no, nos vamos abajo. ¿Cuántas redes están ingresando a un promedio en el mercado en este momento? Bueno, ha bajado porque como la venta está baja, usted puede ver, el mercado encuentra algo vacío, estamos tratando de mantener los precios para poder sustituir el día a día. Estos son los precios de las carnes que podemos describir en el mercado San Miguel de Choloma. Este es nuestro informe a esta hora del día. Junto a aquel interés, compañeros, retornamos a los estudios principales. ¡Ja, ja!